La Canatura de la Facultad de Minas desde el año 2019 viene trabajando en un proyecto de recuperación de la finca Las Mercedes y La Fabiana que busca alargar la vida útil de esta infraestructura, digamos optimizando el recurso económico y financiero de la facultad. Las intervenciones planteadas por la facultad en principio buscan mejorar todo el tema de techos y cubiertas de ambas fincas, las cuales en su método constructivo es el original, estaba hecho en Caña Brava. Esto generaba dificultades patológicas para las edificaciones. La asistencia de infraestructura de la Facultad de Minas viene desarrollando diferentes mantenimientos a nivel de cubierta. Uno de ellos es el bloque M6 y otro es la finca La Fabiana. En estas dos áreas tenemos aproximadamente 700 metros cuadrados intervenidas, en la cual ha consistido primero en el retiro del tejado de barro, después el retiro de toda la Caña Brava y el retiro y nivelación de las alfardas. Aproximadamente entre estos dos bloques se han retirado y nivelado más de 300 metros lineales de alfardas y se han reubicado algunas vigas que estaban muy deterioradas, finalizando ya toda esta instalación y reestructuración con la instalación de un tejado nuevo, en el caso de que el tejado estuviera deteriorado, se hacía un reemplazo. Con este tipo de intervenciones queremos corregir todo este tipo de patologías que venían presentando ambos bloques y garantizamos que los espacios tengan un mayor confort, ya que con estos techos hemos ganado dobles alturas y que garantizará la libre circulación del aire. Una primera inversión se hizo en el año 2019 y todas han sido apalancadas con recursos financieros del nivel de sede, conjuntamente con la facultad. En el proyecto de este año, del 2022, se hizo una inversión de 220 millones de pesos, de los cuales 175 fueron financiados desde el nivel sede. Adicionalmente a las intervenciones de los dos techos principales, se hizo un mejoramiento en otras cubiertas generando unos caminaderos. Esto genera condiciones de seguridad y salud en el trabajo para todo el equipo de mantenimiento que nos presta el servicio de mantener la infraestructura dentro de condiciones adecuadas. El mantenimiento de la finca La Fabiana está articulado con un proyecto general que la decanatura desarrollará en el año 2023 y el cual busca mejorar las condiciones para todo el personal docente, administrativo y estudiantes que están asociados al Departamento de Energía Eléctrica y Automática. Dentro de las premisas de diseño del proyecto, se buscó ser ambientalmente amigables, por eso se trabajaron con las estructuras en madera existentes, se hizo una recuperación de toda la estructura, de todas las alfardas y vigas cuando era técnicamente posible y no presentaban patologías. Esto busca que los proyectos tengan menores consumos de recursos, sean más amigables y que seamos consecuentes con nuestra premisa de Campus Sostenible.